Buenos días, hoy es día 10 de julio 2012 y acabamos de zarpar de nuestro fondeo en el puerto de San Peter de la isla de Guernsey, la isla del canal entre Francia e Inglaterra. Vamos a pasar una noche agradable, tenemos 20 nudos de viento del sur oeste, al salir del cobijo de la isla tenemos que ceñir y lo más seguro es que ya tendremos que sacar la vela de delante. Hemos puesto un rizo y a ver si podemos seguir navegando sin motor porque estamos bien con el depósito de delante para que pegan menos cuantas casas. Serán 200 kilos menos. Y a ver si los barcos son lo mismo ruso. Están mucho a los corrientes cuando van a favor porque son fuertes. A lo mejor solo es un efecto de la isla al viento que se ve ahora pero temo que al otro lado también habrá. Este viaje a La Coruña no será lo más cómodo que he tenido. Para llegar a Cherburgo hemos tenido que hacer bordos también con cantidad de oleaje y viento. Y bueno. Me despido por un momento. Saludos.